Linda mirada, su risa cañada, tu suave piel y tus labios que saben a miel Solo una vez los probé y eso fue suficiente para que hoy me tengas en tus pies Me condenaste a darme a probar uno solo de tus besos, a hacerme adicto a besar tus labios bellos A necesitar tener todo tu cuerpo Me condenaste a volverme loco si te toco Hacerme vicio de mirar tus lindos ojos que me enseñan un futuro hermoso Me condenaste con solo probarte un poco Y me condenaste con solo un besito mi reina Esto es Luz de la Curuna Eso Sigue dando la justa medida Para así amarte toda la vida Cada mirada, un beso, una caricia Lo esperaré con ansias cada día Me condenaste al darme a probar uno solo de tus besos A hacerme adicto a besar tus labios bellos A necesitar tener todo tu cuerpo Me condenaste a volverme loco si te toco Hacerme vicio de mirar tus lindos ojos Que me enseñan un futuro hermoso Me condenaste con solo probarte un poco Me condenaste con solo Yo tranquila Lo so In my Mil 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 Lo so In amdeme Lo so In my Mil